11 de la mañana, 18 minutos. Vamos a ir con el próximo desarrollo periodístico. Bueno, ya habíamos hablado con él. Se trata de Nicolás Cacchavigliani, un emprendedor de Río Cuarto. Bueno, ha hecho muchísimos trabajos como modelo, fotógrafo, productor, pero bueno, ahora está con un nuevo emprendimiento muy interesante que ya algunos lo califican, algunos medios provinciales, como el nuevo Netflix latinoamericano. Bueno, una plataforma que ha creado, que por supuesto le brinda espacio a producciones audiovisuales de distintas clases. Pero bueno, para explicarnos un poco de qué se trata, está con nosotros en línea Nicolás desde Brasil. Buenos días, Nicolás, ¿cómo estás? Hola, Lu, ¿cómo estás? Buen día, buen día a todos los oyentes. Quiero aprovechar para mandar un abrazo a mi familia que está en la ciudad. Bueno, perfecto, mandado nomás. Bueno, contanos de qué se trata esta propuesta tan innovadora. Bueno, mirá, te cuento. Nuestra plataforma se llama BigUp. BigUp.tv es una plataforma de video on demand, básicamente un canal de internet en el cual podés ver nuestras series y programación digital. es una plataforma que surge al identificar las dificultades que tienen muchísimos productores audiovisuales para llevar sus obras que, si bien recorren el mundo, ganan premios por todos lados y después es difícil llevar eso al público en general, ¿no? De una forma masiva y eficiente. Entonces nos concentramos en buscar una solución para esto y también haciendo foco en lo que es crear oportunidades, no solo para los realizadores, sino también para aspirantes al medio, para actores, para actrices y para quien quiere estar más cerca, quien quiere ver cómo se hacen las cosas, cómo se hace una producción o tal vez quiere ser parte de la producción, ¿no? Entonces tenemos un foco importante en crear oportunidades y una conexión con el público muy cercana. Bien, o sea que le podrían brindar oportunidades incluso a producciones que se hacen en la provincia de Córdoba, en Argentina. Sí, claro, te cuento. Mira, en este momento tenemos, por ejemplo, nuestro producto diferencial es que tenemos series web internacionales tanto de Argentina como de Brasil que han ganado premios por todos lados. Tenemos películas que se van incorporando de a poco. Por ejemplo, ahora tenemos Belgrano, una película pirata que para los piratas están invitadísimos a ver la peli. Hay muchos que ya conocen la página y la están viendo. Y dentro de las producciones que tenemos, tenemos cosas también argentinas como de Guido Simonetti, que en este momento es la referencia mundial en series web, que es un actor de Polka y de Canal 13 que viene desarrollándose como director y como actor. Y bueno, tenemos ese tipo de series. Tenemos también con el humorista Juan P. González, que es muy popular en este momento. Y de Córdoba tenemos series que se están haciendo en este momento para la plataforma. Como por ejemplo, que es el caso de Morrison DP, Morrison, detective privado, que lo está haciendo Ariel Jiménez, Cristian Parra y Celeste Fernández, que son artistas importantes de Córdoba, apostando justamente a este nuevo formato digital. Y la idea surge básicamente para llevar estos contenidos galardonados de alta calidad que por ahí las otras plataformas acaban enfocándose más en lo que son productos de Hollywood y no en estos contenidos de gran calidad que de otra forma tal vez nos irían a conocer. Creo que les va a encantar. Hemos hecho una selección buenísima de material. Y lo bueno es que con la suscripción no solo están, digamos, teniendo un entretenimiento de gran calidad, sino que están haciendo, creando oportunidades, haciendo cosas muy buenas, ¿no? Bien. ¿Y cuánto tiempo de trabajo les llevó llegar, digamos, a realizar la plataforma? ¿Cómo fue el proceso? Bueno, sí, el proceso es largo porque como toda idea, digamos, surge... Esta idea surgió la última vez que charlamos con Bolu, yo estaba en Turquía, ¿no? Estaba trabajando allá y al terminar un cierto periodo de trabajo allá, estábamos ya listos para empezar a desarrollar una serie. Y nos dimos cuenta de este problema, o sea, ya lo sabíamos, pero una vez más planteamos el problema de distribución, ¿no? Llevar la serie a la gente después. Y vimos que hay un montón de gente con esta dificultad. Entonces, desde que se planteó la idea, el concepto, al día de hoy, ha pasado un año, hemos trabajado con un grupo muy chiquito de personas, reducido, con mucho esfuerzo, muchísimas horas de trabajo, sin respaldo de capitales grandes, nada, es un emprendimiento de soñador, pero a partir del momento que lo pusimos en la mesa, un montón de gente se vinculó con la idea y hoy en día somos acerca de mil personas que están, estamos relacionadas, cooperando para este emprendimiento, ¿no? Entre directores y productores de Brasil, de Estados Unidos, de Corea del Sur, de Inglaterra, de Italia, y se van sumando. Ahora viene gente... A ver si podemos seguir... Ah, deteneré, deteneré, deteneré. Sí. ¿Me escuchás bien? Porque justo se cortó en la última idea. Ah, sí. Sí. No, bueno, como decía, a través de todos estos productores y directores que son de varios países, no solo se van a divertir, tener entretenimiento, sino que viajan un poco, ¿no? Porque van a haber culturas diferentes, van a haber experiencias que por ahí uno vive únicamente a través de la pantalla, ¿no? Pueden ver toda nuestra programación por dispositivos que tengan internet, ¿no? El valor es muy económico, 64 pesos con 90 por mes, se puede pagar de todas las formas que imaginen. Tenemos nuestra tienda virtual en Facebook y si no pueden pagar también en la página con tarjeta de crédito. Y bueno, lo interesante del punto de vista del usuario es que como propuesta de entretenimiento, ¿sí? Es que estamos muy volcados a lo que es aprovechar los momentos sandwich en el día, ¿no? Porque reconocemos que a la gente, a las personas en general, tienen mucho tiempo de espera, ¿no? Tenés que esperar en el médico, tenés que esperar en la cola, bueno, en el banco no se puede usar el celular, pero tenés que esperar en la facultad, en el recreo, tenés que esperar al ómnibus para ir a tu casa. Entonces en ese periodo de 5 a 15 minutos nuestros capítulos de series web están hechas para eso. Entonces ese momento que antes era de espera y sin mucho para hacer, ahora es un momento de entretenimiento. Bien, ¿por qué el nombre Big Up TV? Bueno, Big Up es, el nombre siempre de un emprendimiento es lo más difícil, ¿no? Este, el Big Up es la unión de dos palabras que es Big y Opportunity, o sea Big es grande y Opportunity es oportunidad, entonces, oportunidades. Entonces el nombre sale de conjugar estas grandes oportunidades. Nuestra visión es crear grandes oportunidades para todo el mundo que interactúe con nuestra propuesta. Y ahora estamos trabajando, hablando de oportunidades, en la semana pasada empezamos a crear esto, ¿no? Empezamos ofreciendo, por ejemplo, un curso con uno de los preparadores de actores más importantes del país, acá en Brasil. Lo sorteamos entre suscriptores y, bueno, está muy contenta la audiencia de acá con este tipo de oferta. Y ahora lo vamos a hacer en Argentina con un actor muy reconocido que vamos a sortear un curso anual para estudiar en Argentina, en Buenos Aires. Entonces, o sea que vamos creando posibilidades para quien quiere ser artista también, ¿no? Y una de las iniciativas más recientes que estamos trabajando ahora es Big Up Amigo, que es una iniciativa para llevar diversión y entretenimiento a hogares con niños y niñas huérfanas, ¿no? Ahora en breve tenemos, ya vamos a tener Big Up Kids, que va a tener programación para niños. Entonces nuestra idea es que a través de este día que vamos a brindar, llevar alegría y diversión y poder alegrar un poquito más abiertos chicos. Y es una iniciativa que surge en una ciudad chiquitita acá y la vamos a ir diseminando primero en Brasil y después ya para Argentina en muy en breve. Bien, entonces está abierta la oportunidad para que algunos realizadores de Río Cuarto y también para que los interesados en la plataforma se puedan contactar con ustedes. Sí, invitamos a todos a que se sumen porque la verdad este desarrollo lo hemos hecho para todos ustedes. Yo con mucho orgullo esperando que les guste mucho y invitamos a todos los creadores de todo el país a que se contacten con nosotros. Nuestra idea es llevar su trabajo lo más lejos posible y darle continuidad a eso, ¿no? Para que todo el mundo vea el trabajo y el esfuerzo que han puesto y a la gente, a los usuarios, bueno, participen porque cada una de las suscripciones para nosotros es importantísima. Y creo que van a encontrar un entretenimiento diferente, algo que les va a gustar muchísimo. Bueno, ya los comparan con Netflix, por lo menos en los medios provinciales. Sí, bueno, la verdad que nos comparan con ese tipo de plataformas es normal porque es el tipo de forma en que se ve la programación a través de Internet, a través de una plataforma. Pero claro, nuestra programación es bien diferente, ¿no? Traemos una programación diferente y la comparación por ahí es inevitable porque no hay otras plataformas como este tipo, ¿no? Pero no, nosotros no venimos a competirle a Netflix, ni a Qubit, ni a esas empresas, sino a ofrecer una nueva forma de entretenimiento, ¿no? Y bueno, esperemos que la tome como propia. Este es un emprendimiento argentino hecho con muchísimo esfuerzo y con mucho cariño. Bueno, Nicolás, te agradecemos muchísimo por estos minutos y, bueno, vamos a estar pendientes de las novedades que surjan respecto de, bueno, más beneficios que, bueno, para la gente que se dedica al mundo artístico y a las producciones puedan brindar. Sí, mira, justamente pueden seguir todas nuestras noticias a través de nuestra página de Facebook que siempre estamos publicando lo que estamos haciendo y vienen un montón de novedades muy interesantes, así que los invito a ser parte a todos. Bueno, muchísimas gracias por este contacto, por esta entrevista y felicitarte también por esta hermosa iniciativa, este muy buen emprendimiento. Gracias, Lu, gracias, un abrazo a todos, un abrazo a todos los oyentes y, bueno, los esperamos en vivo.tv. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Chao. Chao, Lu. Bien, bueno, ahí lo escuchamos a Nicolás Cacchavigliani, que es, por supuesto, uno de los principios...